La empresa municipal de aseos de Cuenca, EMAC, cumplió 19 años de vida institucional. Su gerente, Andrea Arteaga, destacó el trabajo y los avances que han tenido durante todo este tiempo de servicio a Cuenca. Se ha trabajado técnicamente en una empresa que ha buscado el desarrollo continuo, el mejoramiento continuo, y es lo que ha conseguido. De tal manera que somos referentes a nivel nacional y a nivel internacional de nuestra región, de Latinoamérica. Recordó que la EMAC lleva adelante procesos de gestión integral de los desechos sólidos, con tecnología de punta acorde a nuestro medio. Y esto es lo que ha hecho que vivamos en la ciudad más limpia del Ecuador, como todos los cuencanos lo decimos, sabemos. Sin embargo, obviamente hay muchísimos retos que cumplir, muchísimos objetivos adicionales que cumplir, tenemos un largo camino en el tema del reciclaje, para eso es importante y fundamental la participación de la ciudadanía. Otro de los objetivos es eliminar los malos hábitos que tienen los niños, jóvenes y adultos, al momento de desechar la basura, por lo que se invierte en Educomunicación. Con los cuales afectamos a nuestro entorno. De la misma manera en el tema de gestión de áreas verdes, que no son 19 años que llevamos con ellos, sino mucho menos, en los cuales tenemos nosotros también la obligación de mantenerlas en mejor estado cada día. El trabajo en las áreas verdes también se centra en la inclusión. En cuanto a la planta de generación eléctrica de gas metano, se enfatizó en los reconocimientos alcanzados. Es decir, pues tenemos grandes proyectos que nos han hecho en el año 2017, ustedes recordarán que fuimos galardonados, tuvimos reconocimientos por Pacto Global, que es una iniciativa de las Naciones Unidas. Mejoramiento de nuestro relleno sanitario, que siendo un referente a nivel nacional y regional, requiere acoplarlo de mejor manera a fin de producir mejor calidad de metano y con ello producir más energía eléctrica para la venta a los ciudadanos y reducir gases de efecto invernadero. Con todos estos procesos, la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca busca fortalecerse cada día más y así brindar un excelente servicio a los ciudadanos y a la ciudad. María José Ortega, Unción Televisión.